bienvenidos amigos a su canal de mecánica tv hoy en este vídeo estará hablando sobre los cinco síntomas o las señales que nos van a indicar que una transmisión ya le falta aceite o en pocas palabras que le falta aceite a la caja de cambios que es sin importar si es automática o estándar es muy importante saber de que este es un tema se le debe de llevar un muy buen seguimiento ya que el aceite es el principal material de función para mantener una buena lubricación y evitar un desgaste interno así que en este caso el nivel del aceite de la transmisión es muy pero muy importante ok primero que nada lo más básico o lo más práctico que podemos hacer es este poner nuestro vehículo en un lugar totalmente plano y vamos a hacer lo siguiente vamos a poner a poner el freno de mano por supuesto y vamos a pasar la transmisión a neutro que ya dejando la transmisión en neutro vamos a ir a revisar el nivel del aceite que vamos a ir a revisar el nivel del aceite esta es una forma la que lo podemos hacer esto sólo lo vamos a poder hacer si es que nuestro vehículo trae bayoneta de aceite ok esto claro se debe de hacer con el vehículo arrancado en el caso de este vehículo aquí trae la bayoneta del aceite y acá en la bayoneta no sé si lograrán ver ustedes acá dice cool y acá en medio dice hot que significa eso de que cuando el motor esté caliente el nivel tiene que estar acá donde dice hot ok ya lo voy a proceder a medir y acá como lo pueden ver el aceite está en un buen nivel está exactamente acá donde dice acá donde dice hot entonces eso es lo que debe de pasar cuando nosotros le revisamos el nivel de aceite si está abajo por supuesto eso significa que hay que nivelarlo otra cosa que es muy importante que tomemos en cuenta es que revisemos exactamente en la parte de abajo que revisamos en la parte de abajo de donde va la transmisión de nuestro auto si hay manchas de fuga y a eso me refiero es de que cuando ustedes muevan su vehículo noten de que hay una mancha en el suelo una mancha de aceite y este siempre que muevan al vehículo y ya luego cuando ya se vayan a ir por ejemplo de algún lugar noten que ahí está la mancha esto nos va a indicar de que la transmisión la caja anda una fuga y en este caso hay que revisarla lo más pronto posible porque como les repito si no hay no hay aceite el sistema de lubricación no trabaja internamente correctamente en la transmisión y aquí va eso esto provoca el desgaste interno de la transmisión ya sea automática o estándar ok así que esa es otra cosa otra cosa que también podríamos tomar en cuenta y que en muchos clientes les ha pasado esta situación es de que al momento de que nosotros vayamos a querer hacer el cambio de marcha en placa escuchemos como rastidos o como por ejemplo por decirlo así como como crujidos al momento de cada vez que hacemos nosotros el cambio exactamente cuando hacemos el cambio se escucha un ruido y exactamente también lo podríamos notar exactamente donde va instalada la palanca de cambios y de igual manera lo vamos a notar al momento de que vayamos avanzando le vamos a escuchar eso como rasquidos al momento de que cambiemos nosotros de marcha ok y esto esto va también aplica también por ejemplo para las cajas secuenciales para la transmisión de secuenciales cuando nosotros vayamos haciendo los cambios anualmente pues más que todo ahí también lo vamos a poder notar así que esa es otra cosa que deberían de tomar en cuenta la número 4 es que al por ejemplo también al momento de usar la caja secuencial escuchemos que también se escuchan bastantes ruidos más que todo cuando usamos la caja secuencial se escuche más fuerte ok de igual manera este cuando 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 hagamos los cambios si sentimos que constantemente da golpes es importante que claro revisemos la condición de los soportes de la caja pero en caso de que se escuche como golpe cuando nosotros hagamos el cambio si de igual manera si vamos en una subida por ejemplo y vamos gente y lo pasamos a la lenta en este caso sintamos un fuerte golpe y aparte de eso escuchemos como rasquidos es otro indicio de que le hace falta aceite a la transmisión y claro también podría indicar por qué no un desgaste interno y también la última es que no nos entren correctamente los cambios que no nos entren correctamente los cambios y eso es otro 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 indicativo de que le hace falta nivelar el aceite claro hay algunas transmisiones que por defecto por ejemplo si usted le pasó un caso a una amiga de que tenía el vehículo en una pendiente y éste hizo lo equivocado que mucha gente hace que de poner primero la palanca de velocidad y luego poner el freno en este caso el peso queda sostenido en la transmisión y no queda en el freno que en ese caso cuando ella arrancó el vehículo movió la palanca se escuchó el gran golpe y le tocó y le hizo como un tronido la caja que es lo que pasó en la misma transmisión se le protegió y ya no le hacía los cambios eso puede darse también depende también como les repito como ustedes usen su vehículo pero en todo caso lo más normal lo que más suele suceder cuando ya les hace falta aceite es importante que tomen en cuenta por lo menos unos tres síntomas de los que yo les he mencionado y este si no les entran los cambios el problema puede ser eso de que hay que falta se le hace falta nivelar el aceite bien amigos espero que les haya sido de utilidad este vídeo no olviden apoyarnos dándole clic al botón rojo suscribirse clic en la campanita y clic en donde dice todas para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos de este canal de mecánica tv cualquier duda con gusto les estaremos contestando y de igual manera gracias por su apoyo